Hola Dermalovers, hoy te voy a revelar en exclusiva todos los secretos y super derma tips de Bioderma, Fotoderm Pediatrics Spray 50+, un producto 100% de origen francés. Así que empecemos. Número 1. Este producto es un fotoprotector para niños en versión spray. Número 2. Este producto también cuenta con la Sun Barrier Technology, el cual es una patente dermatológica que te brinda una triple protección solar. Número 3. Este producto es considerado de amplio espectro, ya que te filtra UVA de forma optimizada y reforzada contra la radiación UVA. Número 4. Este producto te brinda una protección UVA de amplio espectro, optimizada contra los UVA cortos y largo, brindándote al mismo tiempo una protección UVA de 25. Número 5. Este producto también te brinda una protección UVB con un SPF de 50+. Número 6. Este innovador producto también cuenta con aceite de semillas de albaicoque y lípidos biomiméticos, los cuales van a ayudarte a reforzar la función barrera de tu piel. Número 7. Este producto también contiene vitamina E, el cual te va a brindar hasta un 77% de protección antioxidante. Número 8. Este producto cuenta con una asociación de filtros físicos y químicos de última generación, el cual combina solo 4 filtros UV, no contaminantes y con un bajo perfil ecotóxico. Número 9. Este producto cuenta con una fórmula respetuosa con los ecosistemas acuáticos, ya que no presenta toxicidad sobre los corales, las microalgas y el plánctum de agua dulce. Número 10. Este producto es resistente al agua, sudor y arena. Número 11. Este producto no posee un efecto graso. Número 12. Este producto es considerado no comedogénico. Número 13. Este producto tampoco posee perfume. Número 14. Este producto permite una aplicación wet skin, es decir, se puede reaplicar sobre la piel mojada de tus hijos. Número 15. Este producto es apto, según la indicación de tu médico dermatólogo, desde los 12 meses de edad. Número 16. Este producto también es apto, según la indicación de tu médico dermatólogo, para pieles delicadas e incluso atópicas. Número 17. Este producto, según la indicación explícita de tu médico dermatólogo, también es apto para uso facial y corporal. Así que suscríbete y acceda ahora mismo a descuentos exclusivos en tus productos favoritos de Bioderma, en el link que te dejaré aquí abajo. Hasta la próxima.